Gracias por ver el video. Un momentito, algunas palabras de bienvenida, te van a dar la bienvenida, el Padre Edmundo, el Padre Alberto. Todo el pueblo aquí presente, Sandra, nos alegramos de haber apoyado a los hermanos Herrera. Gracias, Sandra. Y el pueblo isqueño, la Casa de Luren, te damos la bienvenida. Y queremos ver tu obra, queremos ver tu talento. Bienvenida, Sandra Muente. Palabra para ella. Sandra, 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 Sandra. Muchas gracias por estar con nosotros. Lalo, Ricardo, Sandra. A ver, Sandra es si que ella sí o no, sí o no. Aplausos para Sandra y los hermanos Herrera. Gracias. Creo que les guste lo que vamos a presentar. Y si se saben las canciones, espero que la cantan con nosotros. Esto se llama Ven Conmigo. ¡Un grito! ¡Bien fuerte! Se llama Ven Conmigo. No me hagas esperar, conmigo quiero estar, de tuya nada más, solamente tú. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Escúchame, solamente tú, acércame a mí, solamente tú, porque me enloqueces, solamente tú. No me hagas esperar, conmigo quiero estar, de tuya nada más, solamente tú. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. No me hagas esperar, contigo quiero estar, siempre te voy a amar. Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. No me hagas esperar, conmigo quiero estar, de tuya nada más, solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. Porque me enloqueces, solamente tú. No me hagas esperar, conmigo quiero estar, de tuya nada más, solamente tú. ¡Fuerte aplauso! Para Sandra Puente.